Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo a mi canal. Como pueden ver, estoy acá en mi habitación porque, como muchos de ustedes deben estar o espero que estén, estoy en una cuarentena. Ahora, muchos conocen este nuevo hashtag que está ahora en las redes sociales, que es me quedo en casa. Hagámosle caso a ese hashtag, ¿sí? No está al pedo, ¿sí? Estamos en medio de una pandemia mundial, o sea, no es una simple gripe, ¿sí? No es un simple dolor de cabeza, una simple tos que alguien puede llegar a tener, ¿sí? Es un virus que está a nivel mundial y está matando a un montón de gente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tal vez vos, joven, no te des cuenta lo que realmente significa una pandemia o lo que realmente significa en este momento el coronavirus en el mundo. Debes saber que hay países que están muy mal, como por ejemplo China, por ejemplo España, Italia, ¿sí? Hay un montón de países que realmente la están pasando muy mal y nosotros, por suerte, por suerte, nos llegó un poco después. Entonces, tenemos la posibilidad de frenar las cosas a tiempo, ¿sí? Para no terminar siendo Italia, para no terminar siendo China, para no terminar siendo España. Entonces, ¿qué pasa? Entre nosotros tenemos que generar una situación de equipo, ¿sí? Tenemos que ponernos la camiseta por una vez en la vida, porque yo sé que todos nosotros, y no me voy a excluir, todos nosotros argentinos y latinoamericanos en general, tenemos la sangre medio caliente, ¿sí? Y no hacemos las cosas que nos dicen. Realmente no nos gusta mucho obedecer, ¿no es cierto? Entonces, si nos dicen, yo me quedo en mi casa, hay mucha gente que dice, ¿qué me va a pasar a mí? Por favor, esa mentalidad, afuera, por un tiempito, ¿sí? Por 14 días, por lo menos. Tratemos de no tener esa sangre tan ferviente, por favor, por un tiempo y pongámonos las pilas con la cuarentena, ¿sí? Hay mucha gente que no puede hacer cuarentena porque tiene que ir a trabajar, yo lo entiendo. Esa gente, por favor, cuídese mucho, lávese las manos constantemente, si tiene que usar barbijo, use barbijo, si bien dicen que el barbijo es solamente para la gente que está infectada. No sé, toma todas las precauciones que puedas tomar para no infectarte, ¿sí? Trata de no estar en lugares llenos de gente constante, ¿sí? Eso es muy peligroso. Y para la gente que tiene la posibilidad de quedarse en casa, ¿sí? Por ejemplo, los jóvenes que no están en la escuela actualmente porque cortaron las clases, quédense en su casa, chicos, por favor. Hace poquito, o ayer creo, salió una noticia de que había un montón de gente que por el fin de semana largo y aprovechando que no habían clases y que muchos trabajos mandaron a la gente a su casa, se están tomando vacaciones y se están yendo a la costa. ¿En qué cabeza entra que en el medio de una pandemia vos aproveches que las escuelas cerraron y que algunos trabajos mandan a la gente a su casa para irte a la costa de vacaciones? O sea, chicos, no estamos de vacaciones. Estos no son vacaciones, ¿sí? Es momento de cuidarse y de cuidar al otro. Yo no me quiero poner como toda política al respecto de esto, ¿sí? Pero es necesario que tomemos conciencia, ¿sí? En algún punto. Yo sé que muchos de ustedes trabajan todo el año, muchos de ustedes estudian todo el año y ante una oportunidad en la que no tienen que ir a trabajar o no tienen que ir a la escuela, van a querer, por alguna razón, tomarse unos días de vacaciones o de descanso. Bueno, justamente es lo que les están diciendo, o sea, les están diciendo, tómense unos días de descanso, pero en su casa, chicos, adentro de su casa. Cuidémonos entre nosotros, ¿sí? Que a vos no te pase nada, que a vos no te sientas mal, que no te sientas con fiebre, que no sientas que se te caen los mocos o que tenés tos. No quiere decir que no tengas el virus, ¿sí? Y no quiere decir que no se lo puedas pasar a otra persona, ¿sí? A un adulto, a un anciano, ¿sí? Que está en situación de riesgo, ¿sí? Mayores de 65 años o personas con problemas de salud están en factor de riesgo, chicos. A ver, vos pensá, pueden ser tus papás, pueden ser tus abuelos, ¿sí? Tus tíos, no jodamos con esto, no te podés ir de vacaciones, ¿sí? No podés aprovechar que bajan los precios de las aerolíneas para comprarte un pasaje y viajar. No podés hacer eso, está mal, vos entendés que está mal. Todos entendemos que está mal, igual. Es otra cosa porque no es una cuestión económica, no es una cuestión política, ¿sí? Es una cuestión de salud, de salud pública, de todos nosotros. Yo estoy acá en mi casa haciendo cuarentena, no pienso salir, solo pienso ir a comprar algunas cosas y volver a entrar. Voy a trabajar desde mi casa, voy a hacer videos para YouTube, voy a editar fotos, voy a hacer lo que tenga que hacer para quedarme acá adentro, ¿sí? Y para no contagiar a nadie y que nadie me contagie a mí. Hay que ser consciente de que no tengas los síntomas, no quiere decir que no tengas el virus. Este video es simplemente para charlar con ustedes un poco acerca de eso. Que ustedes me cuenten abajo en los comentarios, ¿qué piensan? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están haciendo cuarentena? ¿No están haciendo cuarentena? ¿Pudieron salir del trabajo? ¿Les obligan a ir? No sé, cuéntenme, charlemos un poco. La idea es que podamos estos días pasar una cuarentena todos juntos, ¿sí? Por medio de YouTube, obviamente, porque no nos vamos a juntar en el lugar. Y que, no, de alguna manera tengamos conciencia. Perdón, la repito mucho esa palabra, pero creo que es como muy importante el tema de la conciencia de grupo, ¿no? De que en este momento somos un equipo. En este momento, Argentina y el mundo en general tienen que comportarse como un equipo. Sí, tenemos que pensar en el otro. Yo sé que, en general, no pensamos en el otro, no sé. El tema, por ejemplo, de reciclar, de separar los residuos. Esas cosas a veces no las pensamos, ¿sí? O sea, cuando tiramos una botella que está toda rota a la basura, no pensamos en que después va a haber una persona que recicla en la calle y va a abrir esa bolsa y posiblemente se corte la mano o las piernas o lo que sea que suceda. No pensamos en él, ¿sí? Cuando no reciclamos la basura, no pensamos en el planeta, ¿sí? Cuando talamos árboles para hacer papel, no pensamos en el planeta. Entonces, si no vamos a pensar en el planeta, ¿sí? Que es el lugar donde vivimos, por lo menos pensemos en nosotros ahora en que hay un virus que está atormentando una sociedad entera. Quedémonos en la cuarentena. Hagamos actividades juntos acá por medio de YouTube. Ustedes escríbanme qué les gustaría ver en el canal. No sé, por ejemplo, en el siguiente video se me ocurría hacer la segunda parte de criticando fotos de suscriptores, ¿sí? Y así me gustaría hacer un par de dinámicas con ustedes para que nos entretengamos por lo menos un rato todos juntos durante esta cuarentena. Les propongo que hagamos cosas más creativas, que usemos esta cuarentena para hacer algo creativo, para sacar la creatividad que creo que nos caracteriza a nosotros, ¿sí? A ustedes y a mí, que somos los dueños de este canal. Léete ese libro que nunca tenés tiempo para leer porque te la pasás estudiando para la facultad o te la pasás en el laburo. Ponete a jugar todos esos juegos que te morís de ganas de jugar, pero siempre tenés demasiada tarea para la escuela o siempre tenés, no sé, demasiado trabajo. Hacé esas cosas que nunca tenés tiempo para hacer, ¿sí? Te están dando 15 días para que vos estés adentro de tu casa, ¿sí? Y no tener que darle explicaciones a nadie. Aprovechalo. Aprovecha eso, ¿sí? Estate, quedate adentro de tu casa. Cuídate a vos mismo. Cuídanos a nosotros. Cuída al resto. Tómate un descanso. Dormí de más. Dormí todo lo que no dormiste en el año. Pasa tiempo con tus hijos, ¿sí? Que tampoco pueden ir a la escuela ni a la facultad. Hagan actividades juntos. Mirate todas las series y películas de Netflix. Aprovechá que Netflix no se cortó todavía. Mirate un millón de videos de YouTube. Inspirate con cosas de YouTube, de Netflix. Escribí un guión. Hacé una película adentro de tu casa. No sé, contá tu experiencia en YouTube. ¿Cómo estás viviendo vos esta cuarentena? ¿Qué pensás al respecto? Chicos, por suerte todavía somos libres de expresarnos como queremos. Y tenemos este medio que es YouTube para poder charlar entre nosotros. Y poder pasar la cuarentena lo más cerca posible. Pero sin propagar el virus. Entonces, aprovechemos estos días, ¿sí? No para irnos de vacaciones. No para poner en riesgo al resto de la gente. Pero sí para concientizarnos, ¿sí? Y convertirnos en un equipo por primera vez. Así que bueno, espero que ustedes también sean parte de este equipo. Muchas gracias por ver. Y nos vemos mañana con otro video. Chau, chau.